Vale, para realizar el ejercicio de patadas en cuadrupedia con banda, o sea, cuadrupedia y patadas, y además con una banda, vamos a intentar explicar la técnica avanzada y errores comunes que se suelen cometer. Lo primero, vamos a intentar estar muy neutras en el sitio, vamos a hacer todo eso sin banda y ya les explico con banda, ¿vale? Entonces, vamos a intentar que mi mano esté justo debajo de mi hombro, esto estaría mal, y esto estaría justo debajo de mi hombro, así que perfecto, voy a bloquear mis codos, un error común es hacer las patadas aquí, ¿vale? Así que tengo que bloquear y tengo que intentar separar ligeramente mis hombros entre sí, que no estén pegaditos, sino ligeramente aquí, y activar muy fuerte mi espalda, para eso tengo que bajar mis hombros, bajar mis hombros y quedarme aquí, súper fuerte de espalda, ¿vale? Entonces, una vez que estoy aquí, voy a intentar que mi rodilla quede justo debajo de mi cadera, rodilla, cadera, esto estaría mal, esto estaría mal, ¿vale? Justo, aquí hay 90 grados, aquí hay 90 grados, aquí hay 90 grados, 90 grados por todos lados siempre, ¿vale? Entonces, una vez que estoy aquí, voy a ser muy estable mi zona media, voy a apretar ligeramente mi abdomen, voy a intentar bajar el ombligo con mi esternón, ahí que se quede fijo, ¿vale? Apretando fuerte mi zona media, y voy a hacer un movimiento de elevar mi talón hacia arriba, siempre con flexión, esto sería con flexión, y esto no es con flexión, ¿vale? Entonces, siempre con flexión voy a subir mi talón hacia arriba, como si quisiera empujar algo hacia el techo, ¿ves que el talón va para arriba y no va la puntera hacia arriba? Talón hacia arriba, ¿vale? Y además voy a intentar evitar rotar, voy a intentar evitar rotar, que esto pasa también mucho y demás, terminamos aquí flexionando y demás, parece que estamos rezando a la mezquita, ¿vale? Entonces, hombro encima de mano, bloqueo, aprieto fuerte la espalda, rodilla debajo de cadera, flexiono mi rodilla, voy con el talón hacia arriba, separo mis piernas a la anchura de mi cadera, muy juntito, demasiado separado, ¿vale? Y una vez que estoy ahí, ahora sí, comienza el movimiento de punteras al suelo, no estamos aquí, de punteras, también hay 90 grados ahí, y voy a buscar, muy suave, súper suave, subir mi talón hacia arriba, no hace falta que me esté mirando, ¿vale? Subo mi talón hacia arriba bloqueando los codos, empujando al suelo todo el tiempo, acorto mi glúteo al máximo y vuelvo al sitio, ¿vale? Errores comunes. Entonces, esta velocidad no me sirve para nada, tengo que hacerlo muy lento, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo parto con mucha fuerza al inicio, ¿qué va a pasar? Que yo hago mucha fuerza aquí y luego todo ese rango se ha ido con la inercia. Y además, cuanto más fuerte parta y cuanto más fuerza haga al inicio, más facilidad de que mi zona media no esté neutra, se mueva, ¿vale? Se mueva, como aquí. Eso es como muy exagerado, pero no parece tan exagerado, ¿eh? Luego te lo encuentras. Otra técnica avanzada para terminar de acortar el glúteo al máximo, ¿por qué? Porque hemos dicho que el glúteo no se acorta al máximo, voy a poner ahora así, ¿vale? El glúteo no se acorta al máximo yendo simplemente hacia atrás, sino que se acorta al máximo llevando una ligera rotación externa hacia afuera, ¿vale? Con el talón hacia arriba. Entonces voy a ir muy lento, buscando mi talón, como si quisiera empujar algo aquí en el suelo. Y aquí está mi rango, ¿por qué? Porque si subo más, compenso con mi espalda. O sea, no por subir más, voy a activar más mi glúteo, ¿vale? Y más todavía sí, termino compensando, compensando, arqueando mi espalda. Entonces voy a buscar el rango que yo tenga, que sea corte al máximo, con siempre flexión de rodilla. ¿Por qué flexión y no extensión? Porque con flexión inhibo mi femoral, ¿vale? Y yo lo que quiero es trabajar mi glúteo. Entonces vamos a intentar trabajar solamente el glúteo. Si quisiera trabajar femoral, haría otro movimiento, ¿vale? No este. Perfecto. Entonces una vez que estoy aquí, lo dicho, voy suave y al suelo. Y ahora, si me quiero colocar la banda, yo te aconsejo que aquí somos muy fuertes, que te coloques una banda que ofrezca mucha resistencia, en este caso usona de tela. Esta no es de las más fuertes que hay, las hay todavía más fuertes, pero la voy a hacer así para que veas el rango completo, porque estas bandas, si son muy fuertes, te limitan el rango de movimiento, versus las de látex, que son como muy elásticas, ¿vale? Entonces me la coloco, me siento. ¿Y dónde me la pongo? Me la voy a poner... Hay varias opciones, ¿vale? Me la puedo poner justo encima de mi rodilla y además le voy a dar siempre tensión, así. Siempre tensión, aquí no tiene tensión, es muy fácil que se mueva. Aquí siempre tiene tensión. ¿Vale? Y además voy a intentar que no se deslice hacia arriba. O sea, esta no se desliza porque está muy fuerte, pero algunas al subir la pierna es como que se te van hacia arriba. ¿Vale? Entonces, para que eso no pase, lo que puedo hacer es pisarla un poco. Voy a pisar con la pierna contraria. Yo aquí lo estoy pisando ligeramente con mi rodilla. Y ahora, hombro encima de manos, bloqueo los codos, apertura de caderas, talón hacia arriba. Voy a subir. Súper lento. Y ya me aseguro que la banda no se queda en el sitio. Esto me está costando la vida. ¿Vale? Solo con esta banda y solo con este movimiento me estoy reventando literalmente. ¿Vale? Así que, pruébalo y dime cómo se siente.